Que lo voy a hermano, el Joguarán jugo a Sachi, Calayama 104, vamos loco que, vamos, eh, Dímelo papi, Nike, Gucci, Prada, Moschino, yo te lo compro todo si te vienes conmigo, Sachi, Vuitton, Christian Dior, te voy a llenar la piscina de Mochandor, Nike, Gucci, Prada, Moschino, yo te lo compro todo si te vienes conmigo, Sachi, Vuitton, Christian Dior, te voy a llenar la piscina de Mochandor, Oye, mami, no me gustan los tacones, mejor quítatelo y ponte una TN, mejor vente conmigo y si no te conviene, yo te voy a estar también, pero no te me enamores, me gustan las guapas, las flacas, las gordas, las Nike, las Dida, las Jordan, rap, bócale como le quito la ropa, loco, lo demás no me importa, me gustan las guapas, las flacas, las gordas, las gordas, rap, bócale como le quito la ropa, la ropa, la ropa, estoy en la boca de tu puta porque soy la polla, y tú si no es por el perico loco nunca follas, yo soy el Howard, hermano, el blanquito que está de moda, las mamis me escuchan mientras atienden la lavadora, que esos tonticos no apostaban por mí, y ahora pagarían por estar en mi sitio, siguen encerrados en el parque, fumando marihuana mala y bebiendo litros, oye mamá, yo no soy Drake, tú no eres Rihanna, pero quítate la espuma y vamos pa' mi cama, enamorado de ti, no sé ni cómo te llamas, va, 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 vamos pa' la calle, vámonos pa' fuera, vamos pa' la cama, venga mami, vámonos pa' donde quieras, vamos pa' la calle, vámonos pa' afuera, vamos pa' la cama, venga mami, vámonos pa' donde quieras. Nike, Gucci, Prada, Moschino, yo te lo compro todo si te vienes conmigo, Sache, Vuitton, Christian Dior, te voy a llenar la piscina de Moe Chanabó. Nike, Gucci, Prada, Moschino, yo te lo compro todo si te vienes conmigo, Sache, Vuitton, Christian Dior, te voy a llenar la piscina de Moe Chanabó. Mami. Nike. Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey Gracias por ver el video